A la, 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 la la Se oye por la esquina un chu 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 Se oye por los rincones, caballero Bla, bla, bla Se oye por la esquina un chu 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 Se oye por los rincones, caballero, bla, bla, bla Ay, ¿de quién será? Ay, no hablen más Ay, ¿de quién será? Ay, no hablen más Me critican cuando yo voy a la unión A bailar con Pacho Quinto y su bata Me critican si comparto con la gente Que han nacido en cualquier barrio marginal Me critican si me tomo un agua tiente Me critican cuando yo voy a la unión Es que quieren ver la vida diferente Al cubano que defiende su raíz Se oye por la esquina un chu-chu-chu-chu-chu Se oye por los rincones, caballero, bla, bla, bla Se oye por la esquina un chu-chu-chu-chu-chu Se oye por los rincones, caballero, bla, bla, bla Ay, ¿de quién será? Ay, no hablen más Ay, ¿de quién será? Ay, no hablen Si ayer hablaron de ti Mañana ¿de quién hablarán? Mañana ¿de quién hablarán? Si ayer hablaron de ti Mañana ¿de quién hablarán? Si ayer hablaron de ti Mañana ¿de quién hablarán? Si ayer hablaron de ti, mañana de quién hablarán Si estos son los ratos buenos, mañana de quién hablarán Si ayer hablaron de ti, mañana de quién hablarán Mañana de quién hablarán Si ayer hablaron de ti, mañana de quién hablarán Siempre vienes a contar una bola callejera Tus lengua es como tijeras que se complace al cortar Mira que si eso es así, que todo el que te conoce, contigo no quiere roce, no quiere saber de ti, ¿por qué te portas tan mal? Pórtate bien, cállate lenguaza, cállate lenguaza, tu lengua tiene pimienta, cállate lenguaza, como habla, como inventa, cállate lenguaza, ¿Te pareces tú a las siete lenguas? Cállate lenguaza, caballero, cállate lenguaza, rumba buena, cállate lenguaza, tu lengua, tu lengua tiene pimienta, cállate lenguaza, como habla, como inventa, cállate lenguaza, Cállate lenguaza, cállate lenguaza, conmigo no me hables más, cállate lenguaza, cállate, 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 Cállate y no me hables más ¡Cállate, lenguasá! ¡Cállate, lenguasá! ¡Cállate, lenguasá! ¡Enrique! ¡Cállate, lenguasá! ¡No me hables más! ¡Cállate, lenguasá! ¡No me hables más! ¡Dum, dum! ¡No me hables más! ¡Cállate, lenguasá! ¡No me hables más! ¡Cállate, lenguasá! ¡Cállate, lenguasá! Como habla, como inventa Cállate de cuantos Caballero Cállate de cuantos Tú, tú, te pareces tú a las siete lenguas Cállate de cuantos Lenguas como habla, como inventa Cállate de cuantos De Pancho no me hables más Cállate de cuantos Con Pancho no se juega